Era un excelente estudiante, un excelente amigo y al igual que yo era pasante, sexto año, él estaba por concluir, le faltaba únicamente un mes. Durante una marcha manifestación en la que participaron más de 250 personas, entre amigos, profesores y colegas, así recordaron a Luis Fernando, estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, asesinado en Zacatecas la semana pasada. Casa Jalisco se tiñó de batas blancas con sangre y pancartas que reclamaron justicia e indignación. Esa es la indignación, que ningún pasante debe de pasar por esta situación y esperemos que esta lucha, este movimiento sea para mejorar y para que ya no haya más pasantes en zonas de riesgo y si se pudiera llegar a cancelar el servicio social estaría excelente. Estudiantes como Alejandro temen continuar con un servicio social que atente contra sus vidas e insisten en que se cancele este requisito que literal los obliga a estar en zonas de alto riesgo. Como es parte del programa académico de medicina, el servicio social es el último año, muy probablemente la Secretaría de Salud se aproveche como si fuéramos mano de obra barata. No se nos paga, a muchos se les paga a lo mejor mil quinientos, mil pesos a la quincena, el caso de Luis la verdad no sé cuánto se le hubiera pagado, pero son zonas de alta marginación donde no hay un contrato o una nómina como tal para un médico general o egresado. Entonces, pues, Secretaría de Salud se aprovecha de la situación de nosotros que tenemos que pasar por este año de servicio social y se nos obliga a elegir una plaza en zonas de alta marginación o alto riesgo para, pues como mano de obra barata simplemente. Con imágenes de Sergio Olague, Eduardo Aristeo, Chávez, Jalisco TV Noticias.